La Universidad Pedagógica Nacional, a través del Laboratorio de Química, apoya los procesos de docencia e investigación de los programas de pregrado y posgrado que se ofrecen en el Departamento de Química. Es de resaltar que por más de 30 años se han venido prestando servicios de extensión como prácticas de laboratorio a estudiantes de colegios, institutos y universidades, y servicios de análisis químico a la industria y demás usuarios que lo requieren. Nuestros usuarios confían en nuestra capacidad y experiencia porque contamos con profesionales calificados y una infraestructura tecnológica en continua modernización, así como con reactivos químicos y materiales de laboratorio de alta calidad. De otra parte, la atención al cuidado de la salud y del ambiente es una de nuestras prioridades, motivo por el cual disponemos de directrices y normas de seguridad incluyendo el manejo adecuado de residuos químicos y biológicos, que son residuos peligrosos. Es así que contamos con protocolos e infraestructura para la atención de emergencias en caso de derrame químico, contacto con sustancias químicas, entre otros. Todo esto en el contexto del desarrollo de buenas prácticas de laboratorio. Servicios de prácticas de laboratorio para el nivel básico y medio. En la actualidad, el acceso de los estudiantes de básica secundaria al desarrollo de prácticas de laboratorio de química en las instituciones educativas oficiales se ha visto limitado e incluso eliminado. Lo anterior puede estar relacionado con los requisitos exigidos por la Directiva Ministerial Número 67 de 2015 del Ministerio de Educación Nacional, en la cual se establece que todas las instituciones educativas oficiales y privadas del país deben construir o ajustar un manual de normas de seguridad en los laboratorios de química respecto a buenas prácticas de laboratorio, normas del personal docente, manipulación de equipos de laboratorio, almacenamiento y disposición de sustancias químicas, de residuos químicos, requisitos de infraestructura, plan de emergencias y procedimientos en caso de accidentes, entre otros. En este contexto, las prácticas de laboratorio que ofrecemos en el marco de los servicios de extensión pueden ser una alternativa para que los colegios del distrito puedan desarrollar prácticas con sus estudiantes. Es de resaltar que el trabajo práctico sigue siendo muy importante en cuanto promueve la apropiación de conocimientos y el fortalecimiento de competencias investigativas en los estudiantes, y es a través de la experimentación como proceso académico que se logra el desarrollo de habilidades en manejo de materiales y equipos de laboratorio, manipulación, almacenamiento y disposición adecuada de sustancias químicas, análisis de datos, entre otros, permitiendo la construcción y apropiación de conceptos químicos. Opciones para el desarrollo de prácticas de laboratorio La infraestructura tecnológica y demás recursos de laboratorio nos permite ofrecer una variedad de prácticas tales como El conocimiento del laboratorio y el uso adecuado de los recursos Reconocimiento de materiales y equipos de laboratorio Determinación de densidades Cambios físicos y químicos Separación de mezclas Filtración Destilación Cromatografía en capa fina Solubilidad Y preparación de soluciones La comprensión de conceptos básicos de la química Tubos de descarga e introducción a las teorías atómicas Clases de reacciones químicas Conductividad y enlace químico Equilibrio ácido-base Propiedades de las sustancias Punto de ebullición Punto de fusión Solubilidad Análisis químico clásico e instrumental Determinación de contenido de nitrógeno y proteínas en alimentos y en otros materiales de naturaleza orgánica mediante digestión Determinación de azúcares por polarimetría Determinación de fosfatos, nitritos, nitratos, cloro, organoclorados, contaminantes, entre otros, en diversos tipos de muestras mediante espectrofotometría ultravioleta visible Identificación de grupos funcionales de compuestos orgánicos en muestras de diversa naturaleza Por espectrofotometría infrarroja Determinación de elementos metálicos en muestras de suelos Agua potable, aguas residuales, alimentos, medicamentos, entre otros, mediante espectrofotometría de absorción atómica Determinación de vitaminas en alimentos Análisis en suero sanguíneo Esteroides en fluidos biológicos Plagicidas Y otros contaminantes orgánicos en alimentos, suelos y aguas Y en general, compuestos orgánicos de muestras de diversa naturaleza mediante cromatografía de líquidos Determinación de alcoholes Aromáticos Pesticidas en muestras de agua y suelo Determinación de perfil lipídico en grasas Aceites y extractos vegetales Determinación de solventes en muestras industriales como pinturas, destilados, muestras orgánicas contaminadas Perfil cromatográfico de aceites esenciales y de ácidos grasos Así como otras moléculas orgánicas volátiles de interés mediante cromatografía de gases Para finalizar, esta variedad de prácticas que ofrecemos en el marco de los servicios de extensión Se constituye en una oportunidad para que estudiantes de diversos niveles se apropien del conocimiento de la química Y desarrollen competencias investigativas potenciando su formación científica en el contexto de las buenas prácticas de laboratorio ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!